Con las llegadas de uno y otro equipo El golpeo ahora en la banda y cierra el Chori Domínguez Pugna con el Cata Díaz, el Chori cede para Joaquín ¡Gol! 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 ¡Del Valencia! Balón largo que controló el Chori Domínguez Le ganó en carrera al Cata Díaz Solo la tuvo que poner desde la izquierda del área En el centro llegaba David Villa, golpeó Marcó el Asturiano, marcó el Valencia Vean la acción repetida, buen balón que recibe el Chori Domínguez Villa que le gana la espalda a Rafa López El golpeo no puede hacer nada Jordi Codina en tres toques Ruano para el Chori Domínguez La puso a la perfección el argentino No se viene abajo, intenta amenazar El marco de César Sánchez A la contra del Valencia, balón que roba Silva David Villa Gol, 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 gol afición, se lamenta Jordi Codina, error Garrafal del Getafe, un balón que recupera el Valencia, tira la contra, Silva abre en banda izquierda para este hombre, para el Guaje, que desde el pico del área vea adelantada Jordi Codina, aquí ven la acción repetida, Miguel Torres Parejo, el balón que no encuentra a nadie, a ningún jugador del Getafe, recupera Silva, Villa, adelantado Jordi Codina, la vaselina magnífica, el segundo gol del Valencia, problemas para el Getafe, que bien, el toque de David Villa, la vaselina, la visión de juego del Asturiano y el segundo gol del Valencia, el segundo gol del Valencia, el segundo gol del Valencia,